Gracias por tanto cariño. Entonces esto comienza a tomar varias versiones y comienza a interpretarse en México y en muchos, muchos aficionados como que el Chaco se está despidiendo de Cruz Azul. Que tendría mucha lógica, o sea, esa interpretación, si tomas en cuenta que Cruz Azul está medio eliminado, que está cerca del último partido del torneo y publica eso el Chaco Jiménez, si hay elementos, si hay argumentos Raúl Guzmán para pensar que el Chaco está diciendo adiós. Sí, Edgar, no creo en la inocencia en este caso, ¿no? Que pudiera ser una foto aislada solamente saludando y agradeciendo por tanto cariño a tanta gente, esa podría ser, pero no me la compro, sobre todo por todo el alrededor de lo que has hablado. O sea, el entorno de Cruz Azul, de Chaco, se habla de que está con un pie en Pachuca, de su salida es inminente de Cruz Azul, prácticamente están eliminados. Hemos escuchado durante toda la semana un discurso ciertamente pesimista o realista porque lo tienen muy complicado. Y subes esa foto con el estadio de fondo y contigo dándole como el agradecimiento y el adiós a la gente. La interpretación, me parece la lógica, es la que estamos haciendo todos. Es una despedida. Voy a pedirle al señor Guzmán un poquito de mesura para empezar, porque si no nos convertimos en especuladores, es cierto que el contrato del Chaco va hasta el último de este año y que no se ha dicho nada, pero Cruz Azul aún está en la liguilla, no ha trascendido una lista de transferibles, nadie ha levantado la mano por él. Tenemos que mantenernos con calma. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué queremos colocarlo en otro lado? ¿Por qué lo queremos acá ya de Cruz Azul? ¿Pero cómo interpretas la foto tú? O sea, a ver, ya, hablemos de interpretación. ¿Inocencia pura? Con esto hacías el tuit, no tuve nada que hacer, me tomé la foto, puse lo primero que se me ocurrió y ya estuvo, a ver cuántos retuits, a ver cuántos favoritos le ponen. Para mí no... ¿Yo te parecía imprudente entonces? A mí no, ¿por qué? El tema del Chaco Jiménez, los rumores ahí están, esos no los puedes evitar ni los vas a desaparecer. Ahí están los rumores de que pudiera salir al Pachuca y de que se viene una sacudida en Cruz Azul después de la inminente eliminación. Entonces, eso ahí está, en un momento de tanta incertidumbre, subir esta fotografía, es lanzar un mensaje. Yo entiendo que es lanzar un mensaje. ¿Por qué no subiste la foto y le pusiste, vamos por la hazaña, sí se puede, confíe en nosotros? No sé, creo que el mensaje pudo haber sido otro. El gracias por tanto cariño, el escenario del estadio, suena despedida, puede ser. Y ahí se la doy por buena al señor Navarro que no comió pavo. Y sumándole seis meses más a esa más específica. Pero lo de Chucorona todavía es un rumor, ¿no? Yo no creo que se den los dos, te soy sincero, yo no creo que se vayan Chaco y Corona al mismo tiempo, eso sí no lo creo.